No, 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 soy yo, señorita, no, 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 acabo de pedir permiso de nuevo acá que me dejen entrar, no, si, si, yo soy Agustina de Mitrópolis que estuve la vez pasada acá, yo he sido muy maltratada y lo que exijo, lo que exijo, por favor, es que ustedes me tienen que permitir estar acá en el piso, además, disculpe Norma, además, ese, ese asqueroso que me sacó del brazo, me ha lesionado una costilla. Bueno, 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 pero... ¿Por Jorge Ibañe, dirás? No, no, ¿qué es Jorge Ibañe? El que tenía sentado acá, ese que salió con una joyera. Ah, el Super Pancho. Bueno, yo quiero saber dónde está. El Super Pancho está comiéndose una hamburguesa, no sé, realmente se fue. Bueno, bueno, yo lo único que les digo es que yo voy a conseguir un lugar en este programa porque soy lírica y voy a venir a cantar. Bueno, ustedes tienen que darme la posibilidad, ¿cómo puede ser que esta chiquita esté sentada mostrando esas piernas, provocando a los hombres, provocando a los hombres, querida? Espera un poquito. Yo tengo una vecina que el marido, el marido, después no la quiere tocar cuando cada vez que la vea esta ahí sentada con la pata cruzada. Bueno, ¿sabes lo que Dios me dio? Por favor, Dios me brindó esto y acá estoy. No, 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 Dios no te brindó eso. No te brindó eso, lo que sos. No, no, no hables de mí porque yo soy una mujer decente. Y vos, cordobés, también me faltaste respeto. Yo les digo a todos ustedes que cuando yo venga a cantar lírico, se van a quedar con la boca en el suelo. Bueno, está bien, nosotros las vamos a invitar a cantar lírico, todo lo que usted quiera, pero no venga a pedir a la gente, claro, porque nosotros de esa forma, así no, no, no. Bueno, pero yo quería saber dónde está ese desgraciado que a mí me ha sacado a los empujones. En realidad hoy no vino. Ni siquiera nosotros sabemos. No vino. La verdad no sé dónde está. Bueno, díganle que yo voy a estar todas las tardes en la esquina cuando lo vea entrar acá al canal, señora, yo me mando, ¿eh? ¿Lo va a estar esperando a Superbacho? Sí, sí, acá no me querían dejar entrar, pero yo los amenacé con un palo a todos aquí. No, no, bueno, pero no venga, sea agresiva, porque cualquier día no la van a dejar entrar. No, no, es que me tienen que dejar, yo he sido maltratada, ahora me voy, no puedo dar la cara a mi hija porque hace poco me hice la cirugía. Se la ve muy fresca, le iba a preguntar qué se había hecho. No, no, bueno. Muy durita de cara se le nota. Mira, vos, la cara dura sos vos. Encima vas a ir a salir en un diario sacándote fotos con todo, mostrando. No, 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 es una preventa. No te da vergüenza, vos, me enteré que sos madre de dos niños, asquerosa. ¿Qué tiene que ver? Pero, ¿cómo vas a estar apareciendo? ¿Qué le van a decir en la escuela a tus hijos? ¿Qué le van a decir en la escuela a tus hijos? Nada. Vos, antes de salir a mostrarte así en la televisión, pensé en las criaturas. Lo hace por los hijos. Asquerosa que hablaste mal de Cintia Fernández el año pasado. Pero yo voy a salir, no con hilo dental. Bueno, bueno, vaya tranquila. Y vos, y vos, querida, y vos, querida, tu trayectoria, con el pocho y la pantera, ¿no? Por favor. ¿Y así quiere que le demos un espacio? Claro, los gatos y las panteras. ¿Cómo voy a venir yo con información? ¿Y así quiere que le demos un espacio? Sé que te trataba muy bien el porcel. No sé si no te ha tocado, mi hija. No, no, nunca me tocó jamás. No sé si porque a ella le dan toca y todo, pero no, no saco ningún beneficio. Vos, callaste que eras RPP de un boliche gay de Córdoba. Y no sé si no te acostabas con todos los asquerosos para que entren de ese boliche. Bueno, no, 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 bueno, retírese, por favor. ¿Pero de quién es el cuerpo? De él. Bueno, pero tienen que ser más decentes. Mira quién habla, la que fue tocada por todo el mundo. Bueno, bueno, me voy, me voy. Por favor, hágame el favor. Una cosa más, una cosa más, una cosa más. ¿Qué? Yo voy a venir acá con mi amante Sofovich y todos ustedes se van a caer de traste cuando vean que yo tengo algo con él porque ya me pidió perdón. No, pero Gerardo no va a venir. Yo, pues sí, el Gerardo es mío. Y no te quieras meter con el Gerardo, Norma, porque te agarro de los pelos. Y vos tampoco, Chiruza, ¿eh? No, con respeto fue mi jefecito, fue mi jefecito. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu jefecito, por favor. Hablas estas dos arrodilladas. Mejor me voy, mejor me voy. Me voy, me voy, me voy de acá. No quiero saber nada. Por favor, por favor, sepan disculpar todos ustedes que están del otro lado. Esta mujer yo no sé cómo la dejan pasar. Hagan algo en el canal, no la dejen pasar más, por favor, se los pido.